¿Es recomendable para cualquier persona tener una mascota? Yo me atrevería a decir que no. En primer lugar, tienen que gustar que una mascota no es... Una mascota y mucho menos una animal de compañía no es una cosa que me canso y mañana lo dejo aguardado y ya está. Cuando lo compras un animal tiene que ser algo meditado. Yo de hecho siempre recomiendo a amigos o clientes cuando me dicen que es que tengo no sé quién, que él quiere tener un perro, quiere tener un gato, quiere tener un labarto y sé que la hace mucha ilusión y voy a regalárselo y le digo que no. Que le regalen, en el caso del labarto, que le regalen el terrario, que le regalen la calificación, la iluminación, o en el caso del perro que le regalen el saco de pienso, las correas o los gastos veterinarios para dos años pagados. Pero el animal que lo compre el dueño después de haberlo meditado mucho. Compre o adopte, no estoy hablando necesariamente por el hecho de que haya un intercambio económico. Pero la decisión de adquirir al animal tiene que tomarlo el propietario. Hay contadas ocasiones en las que es distinto. Del niño que los lleva dando la lata que quiere tener un perro desde hace 5 años, que los padres ya por fin se deciden a que el niño tenga el perro, y los padres le regalan el perro. Pero en realidad este perro no es para el niño. O sea, es para el niño, pero no es del niño. Es de los padres por eso los que se van a hacer cargo de este perro y son los que han tenido que meditar mucho de si ese perro puede entrar en casa o no. Ahora, si ya tienes claro que quiere el animal, ha entrado el animal en casa, a todo el mundo le aportan cosas buenas del animal. Una conversación típica, por desgracia, en las clínicas veterinarias, todos los veterinarios somos oídos, es Yo no quiero volver a tener animales porque cuando se mueren sufre mucho. Mi respuesta es siempre la misma. Si no sufres, es cuando no tienes que tener animales. Si sufres es porque te aportan mucho. Entonces tienes que tener animales, porque a ti te aportan. A ti le da igual, a ti. Pues muchísimas gracias.